qué tal amigos cómo están bienvenidos a uno de los especiales de batman aquí en juegos jueces y coleccionables soy Bernardo Méndez y está conmigo hola amigos soy dark qué tal y pues de la colección de dark vamos a ver la historia de batman promocionales juguetes un montón de cosas este es un capítulo de varios que vamos a tener y bueno el día de hoy tenemos algo bien padre dark se encontró este maletín este maletín que es como el maletín del recuerdo como pueden ver está súper retro súper súper bonito me acuerdo de éstas hace muchos años creo que iba a la escuela y tenía uno de estos pero esto está lleno de cosas de batman no en general si aquí era donde donde se inició la colección todo lo que tenía estaba aquí a poco que se inició la colección exacto esta era mi repisa mi tesoro hoy qué maravilla pues vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que hay dentro de este maletín me de aquel lado por favor ahí está es como de misión imposible no tú 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 oh bueno vamos a ir revisando como que poco a poco todo esto 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 jamás jamás lo había visto esto son cómics de batman pero son pepsi cómics de dónde salió esto fíjate que estos debí haberlos conseguido en alguna conque en alguna mesif donde estaba el stand de pepsi ya es que patrocinaba lo de todo lo de batman y fue en ese momento que se hicieron de estos cómics curioso ya vistes es el número 38 número 39 pero es exactamente el mismo cómic lo que pasa es que aquí dividieron el cómic en cuatro minis para toda la historia completa o sea el tamaño normal era ok 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 esta es como la parte 1 y la parte 2 exacto a ver vamos a o sea si tienes el cómic en tamaño normal obviamente es uno solo pero aquí es la continuidad para que no quedara tan grueso el híbrito simular precisamente lo que era tal cual el cómic y todo es de batman de anime series pues está increíble es de cuando salió batman este batman forever cuando tim burton deja de hacer batman este se le encargan a schumacher ya sale robin tienen neón flosforescentes empezaba como que un batman más más para todos exacto dejémoslo así y oye que interesante jamás había visto estos cómics están muy 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 padres mira pepsi sabe lo que quieres y te da lo que te gusta tal cual claro ahora ahora sí que juan amigos si ustedes se acuerdan de estos micro cómics de pepsi este escríbanos que había que hacer donde los cambiabas como era si solo era porque a veces solo hay en lugares especiales como en eventos que es donde te los regalan o los cambias hay veces que es en las tiendas hay veces que así no según yo te digo nada más los compré ahí directamente pero jamás vi este promocional jamás vi que con taparroscas nada pero pues quién sabe y es que no trae nada no dice que no cuenta las taparroscas no dice nada o sea tú ves el primera no tiene nada y te vas al final si es tal cual el cómic o sea y no tiene nada y dice nada más busca los cómics juguete seguro para completar la historia de un soldado y ya un montón y nunca los vi que cosa más padre que maravilla tienes aquí que es esto esto es algo súper súper como podría decir bootleg te acuerdas que batman regresa a mi barrio te acuerdas del programa de mi barrio que salía en el canal 9 no era un programa que hacía Televisa donde traía varios artistas como llegó a estar como onda este Laragán y compañía y ese tipo de artistas y este banderín era promocional de eso cuando vinieron por aquí cerca de hecho si ya me acordé de que había como que había como que iban Cuecuau, Tepeque, Catepeque y entonces cuando pasaron por aquí tenían esto para la promocional estos promocionales ajá mira y este es este Michael Keaton obviamente en Masos de 1989 se hace la batimanía que es la batimanía lo que es es que de repente todo hubo una sed y un deseo de todo lo que tenga que ver con Batman Batman se convirtió en algo como que todos los fans de los cómics los fans de los coleccionables de todo lo que es ficción y fantasía necesitábamos con la película de Tim Burton vino un relanzamiento pero no es como los que vemos ahorita que dices oh sí el hombre araña los Avengers no 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 en esta época fue tan grande que tenías que tener algo de Batman para que te voltearan a ver hubo Microchips hizo una 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 de Batman una canción exacto te acuerdas la canción de la abuelita de Batman ah de este de botellita de Jerez de botellita de Jerez o sea Batman tenía que estar en todos lados y si querías si tú vendías cosas y eso tenías que tener algo de Batman o que te voltearan a ver y esto es un claro ejemplo de la importancia que tuvo Batman en esa época no es que ahorita no la tenga no es como ahorita que tenemos este Avengers Spider-Man este Star Wars y Frozen y Toy Story y todo junto aquí era Batman y ya de repente bueno creo que creo que tuvimos volver al futuro y Robocop pero estaba como muy separado no había como esa mercadotecnia en cuanto a los personajes y Batman era así era Batman o sea aparte las películas llegaban muy tarde llegaban al día destino de Estados Unidos llegaban mucho después y entonces ya se iba llevando ya se iba moviendo la ola la batimanía el deseo de ver Batman empezaron a pasar Batman 66 en la televisión otra vez nos volvimos otra vez fans de Adam West de Burk Ward y de todos los grandes personajes los grandes villanos invitados y nomás veíamos cortos de Batman Pepsi sacó lo de Batman creo que escribe ¿quién sacó los cuadernos de Batman? bueno me parece que si escribe salieron cuadernos de Batman y todo o sea Batman estaba en todos y sobre todo en las cosas no oficiales y ahorita yo creo que seguramente vas a encontrar algo no oficial por acá como esto ¿verdad? como este precisamente mira y hablando de lo que decías de tener cosas de la época este es de los plumones ¿no? este es el que ajá las de la tinta invisible de la tinta invisible claro por aquí están deben estar los tres porque venía un paquetito de los tres yo me acuerdo en una navidad fue un intercambio con los abuelos y los tíos todo eso Batman estaba de moda y de repente abran sus regalos del intercambio ¿no? y sale un paquetote pero tremendo paquetote donde estaban todos los plumones los lápices de colores pero la figura del batimóvil no 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 era el emblema no era una cajota nada más así sí era una cajotototota pero cajotototota se veía hermosa yo no la tuve de Big Size así súper mega gigante o sea estaban todas las gomas todos los plumones todos los lápices todo todo Todo, 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 todo de Batman Y entonces tener esto Ir a la escuela o poder Hacer un dibujo con esto Actualmente es como muy normal Ya puedes encontrar The Spider-Man The Avengers, de lo que quieras en cualquier Tienda, ¿no? En esa época no había Tantas licencias, o sea ya para Tener una licencia era súper Complicado, o sea no había como Playeras, ¿te acuerdas que playeras? Yo me acuerdo que Tuve mi playera de Batman en esa época porque ya hubo Playeras para adolescente, adulto Etcétera, antes todo era para niño, ¿no? Y ni eso, cuando niño no había eso, pero Después empezó a ver, a ver a poco a poco Pero ya había playeras, ya puedes tener tu playera De Batman, y tener tus plumones De Batman y tus colores, entonces yo Iba a la escuela con mi playera de Batman y mis plumones De Batman y mi Anillos de Batman y mis guantes de Batman Todo, estaba lleno de Batman Es una chulada, yo tenía Entonces me los acabé, o sea me los Los disfrutaste, los disfruté, mi hermano y yo los disfrutamos Como Como debe de ser, exacto Hablando de los Hablando de los cheden, a ver, que más hay por ahí Ah, pues que te parece esto Más bien un poquito más para allá Si, este es ya más de Animate Series y Batman Returns Pero Kenner era una maravilla cuando sacaba Estos, este, estas guías Mira mi boleto para la conque Mira, la conque 95, segunda convención de historietas de la Ciudad de México Poliforum Cultural Siqueiros, ¿fuiste la primera? A todas, hasta el sellito de Batman, por eso la conservé Si no lo hubiera, no lo hubiera conservado Es cierto, ahí está el sello de Batman Ese era el que te daban cuando te daban el acceso Yo no, yo tengo esto y no, sabes que no había fijado que hay un sello de Batman El Poliforum Cultural Siqueiros es el que está junto al Waterloo Center de la Ciudad de México Si ustedes han ido por ahí, está súper padre Y ahí es donde, me acuerdo una vez yo fui a Comic Castle Era el lugar de perdición Que también era súper raro Este, no había, había uno, era el que estaba en Plaza Trico Ajá Venía de vacaciones aquí a Ciudad de México Porque estaba en San Juan del Río Querétaro Entonces venía a visitar a mis tíos, a mis abuelitos y todo eso, ¿no? Y entonces era de típico, vas a los tianguis, vas a donde venden juguetes, vas a Pericuapa Y vas a Comic Castle, que era el lugar de perdición, ¿no? Porque todavía todo lo que siempre había soñado, ¿no? Cómics, figuras, tarjetas, no, no Y entonces estaba puesto que iba a haber una convención de cómics Era, y creo que iba por mi cumpleaños en la primera Y fue de, oh, rayos Fui, creo que fue en lunes o martes Fue un día rarísimo, ¿eh? Fue un día rarísimo Fuimos y daba vuelta al Centro Cultural Siqueiros, al Poliforum Me acuerdo, en esa época fue lo más maravilloso que yo viví De esto de los cómics, de una convención de ver actores de doblaje, de ver dibujantes Ahí conocí a este Edgar Delgado, que es el que actualmente colorista de Spider-Man Colorista de Star Wars Tiene a su personaje que es Ultrapato, los Valiants Yo ahí lo conocí, era un chavito chiquitito, chiquitito Y ya dibujaba, decías, oh, yo me compré su primer ultrapato y demás Pero esta convención fue, es al día de hoy, me gusta mucho Pero fue la primera, ¿no? Las primeras convenciones, la Conque Esta es la segunda convención, la del 94 fue la primera Y así cada año, ¿no? Qué chulada, qué bonito Sí, detallitos que de repente vas guardando Mira este botón Acordándonos del 89 y de la batimanía Este es uno de los botones que vendían en la calle Ajá En los tianguis, en los mercados, afuera de la escuela Donde pues dices, oh, es uno de Batman, ¿no? Es un, parece una calcomanía, ¿no? Así como lo ves Ajá Pero, chan, chan, chan Entonces era de los baratos Porque los botones en esta época eran la onda Tú tenías que tener muchos botones como para decirte Como estar en onda, ¿no? Entre finales de los 80, principios de los 90 Sí, exacto Los botones Y sobre todo fluorescentes, de estos colores muy 80, noventosos Este, eran, eran la sensación Entonces Batman no se podía quedar atrás Ya había chicos medianos y gigantes Exacto La verdad es que era, como dices Ahora sí como que el accesorio de moda que tenías que tener Sí, sí, lo colgabas en todos lados Porque tenías o uno de Batman o uno de Michael Jackson De, de, de estos había Ya en esta, ya cuando la batimanía Porque empezó a haber botones Pero botones había O sea, Batman fue el primero que empezó a sacar botones Y como se empezaron a vender, a vender como pan caliente Como se dice Entonces ya empezaron a sacar tortugas ninja, cazafantasmas Todo lo que estuviera de moda en esa época Finales de los 80, principios de los 90 Obviamente los botones siempre han existido En la, en el 84 Con los fantasmas, Gremlins También se pusieron muy, muy de moda Pero en esta época había chicos medianos grandes De originales, no originales Bootlegs, de todo Y este es una maravilla ¿Cómo me acuerdo de esa época? Porque estoy seguro que lo tengo o lo tuve este Mira, hablando de Pepsi Que, chan, chan, chan El botón oficial de Pepsi De Batman Y algo que era bien padre O muy, no sé si era Bueno Se me hace padre Pero ya no sé si ahorita es padre Pero en esa época Traer la marca Traer, o sea Tú estar lleno de marcas Era la onda O sea, tú Tú deberías tener una Una chamarra Lo ideal es tener una chamarra llena de Que diga Elliot Gere Que dijera Pepsi Coca-Cola Entre más comerciales Entre más patrocinadas Sí, sí Mira Este, tú Tú estabas más cool Más en onda Más Eras como el chico Este Famoso, ¿no? Exacto A mí me encantaba Yo me ponía Todos los comerciales Entre más comerciales Como los corredores de NASCAR y todo eso Ajá Que están llenos de comerciales Llenos de patrocinadores Exacto En finales de los 80 Principios de los 90 Era así Era La moda Era tener comerciales Y entonces, por ejemplo Un logo de Batman Y el de Pepsi O sea, Pepsi gigante Y dice Oh, Pepsi Y es de Es Pepsi Batman Claro, actualmente No usaríamos tanto El logo de Pepsi El Pepsi estaría más pequeño Más Ajá Más integrado Tal vez Exacto Pero en esa época Pues era Tenía que notarse, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, estamos con Los catálogos Esto Ya se está perdiendo Los catálogos Era una cosa Muy, muy bonita Solo algunos juguetes Este Lo tienen Y lo más padre Es que Tú de Navidad De Reyes Magos De cumpleaños De lo que quieras Te llegaba un juguete o dos Y te venía un catálogo Entonces Después de jugar con tu juguete Te la pasabas horas Sí Literal, ¿eh? Y decías Oh, está bien padre Mira Mira Aquí está la camioneta Y la veías Y la cerrabas Y otra vez Mira la camioneta Y todo eso, ¿no? Exacto Eso era como Lo que ahora puedes Tan fácil como ver YouTube Era no ver el catálogo O sea, ver Lo que vas a querer Lo que vas a conseguir Lo que algún día tendrás Si decías Bueno, este no me gusta Y luego había personas Que tachaban, ¿no? Este lo quiero Este no lo quiero Así como para la lista De Reyes Magos Y ya empezamos a hacer Tu checklist, ¿no? Este ya lo tengo Este no lo tengo Me falta Uy, no lo he visto Yo hay muchos que nunca vi Hasta que no los vi en Google Cuando internet se hizo famoso Pero en esa época Decías Yo jamás vi este Este, por ejemplo Aquí ya hay unos Que nunca he visto Que a lo mejor tú tienes Este de dos caras Que está aquí Es el hoverboard El hover, ajá No lo había visto Ahorita lo sacamos Está de aquel lado Aquí tenemos Mira O sea, era esto Era de Oh, la mansión Oh, la baticueva Terminator Future Wars Unos juguetes Que se me hacían Horribles Pero ya viéndolos Con nostalgia Se me siguen haciendo Horribles Pero este Tengo ya mi colección Están padres O sea, este Se me hacían muy X Después de tener esto Estos estaban como Más sencillos Ajá Pero ya Ya con el tiempo No estaban tan más Si tenían articulación Interesante Tenían este Eh, cosas curiosas Mira, Nerf Ya estaba Nerf Nerf o nada Los Bulls Ok Todo el hype De Michael Jordan Ahí Star Millenium Esta línea Jamás llegó Al país Al menos oficialmente Solo la podías comprar En Fayuca Y yo veía Mis deportistas favoritos Ah, quiero tal Y quiero tal Y al final Si pude comprar Algunos en Fayuca Aliens Que maravilla La línea de juguetes De Aliens Basada en la segunda Película de De Alien Que es la de James Cameron La que crea prácticamente La franquicia Este Iba a salir una caricatura De Aliens Y por eso son Todos estos personajes Y todos estos aliens Porque era Están basados En los modelos De la caricatura Pero que crees La caricatura al final No se hizo Pero la línea de juguetes Si Lo mismo que pasó Con Robocop Ya ves que Robocop Y Ultrapolicía Y las ultrapolicías Solo son 10 capítulos O algo así Y el último capítulo Es donde salen Los ultrapolicías Y se acabó Se acotó Y yo decía Bueno a lo mejor Ya en México Ya no compré Los demás capítulos No Había que buscarlos No hasta ahí llegó la serie Y entonces Pero hubo una línea De Robocop Y los ultrapolicías Y los villanos Y todo Bueno estuvo Porque estuvieron Obviamente Los hacen con los demos Y pues tienen que sacar La línea de juguetes Exacto Que cosa más padre Miren que chula Y bueno Esto ahora si Quedó un poquito Saliéndonos de Batman Pero este Hablando de Kenner Otro de Kenner Acá está La línea De Legends of the Dark Knight Marfon Kenner Y bueno Mira Esta bolsa Está llena de puros Emblemas de Batman Que recortaba O que tenía Esta era mi colección Tener emblemas de Batman Pero aquí A que no te acuerdas Las corcholatas De Batman 500 pesos Precio al público 1992 De DC Comics Mira Este es de Batman regresa Ajá Y aquí está Para que vean Que abría la corcholata Y adentro tenía algo Y hubo Hubo Varios Hubo Este De varios Colores Este Mirinda Tuvo Seven Up Tuvo Este Este era la de Pepsi Y porque había Había varias corcholatas La verdad es que la batimanía Es la batimanía Vamos a ponerlo Por acá Por acá Aquí se ve Ok Por aquí vi otra Ah es la misma La misma Cosas como noventeras A ver Estos son Este Más catálogos Catálogos Bien equipado Están los catálogos Batman Estos son de De las fiestas También en esta época Cortabas Este Tus cajas Ajá Tus juguetes No guardabas el juguete Yo creo que ahora ya Este No guardabas la caja exactamente Pero te gustaba algo Y lo recortas Yo tengo también Un chorro de recortes De mis juguetes Estos de las trading cards Mira de las tops Tops ¿Te acuerdas de este detalle? Tarjetas Estos ¡Claro! Así como el que traigo aquí Ah Bueno Este En 1889 Se pusieron Súper de moda Era Bill Fomi Fomi Todos había chicos medianos Grandes Yo de estos Yo creo que compraba Cada mes O cada dos semanas Uno porque se me rompía Se me era muy fácil romperlo Había con broches Había con velcro Es que la batimanía Estaba en su apogeo Mira recortes del teleguía Album Batman Editorial Beath Ah caray Ok Es un álbum de editorial Beath Hasta ahorita Me estoy andando fijando en eso Estas son Las De Pepsi ¿No? Uh-huh Pepsi Batman regresa Raspa y gana El álbum Como hubo de Carlos V También hubo de De Batman Fue de Carlos V De Batman en el 89 Bueno ya Cuando Batman regresa Pepsi es el que decide Tener la licencia Completa de Batman Y pues saca los álbumes Saca como acabamos de ver Los cómics Saca todo lo que puede De Batman Raspa y gana Batman Mira que padre Te quedo bien padre Todos los Los inicios De Esta toda tiene el precio Ahí mira Acá está Mira comercial Bodega Comercial Costó 38.40 O 3.840 No 38 ¿No? Debe ser 38 ¿No? 38.40 O 3.840 Porque los Legends Los llegué a pagar A 50 pesos Si es cierto Yo los de Star Wars Los compraba en 50 pesos Claro Los de Power of the Force Ajá Y era de esta época Si 38 Hoy están baratos Demasiado Bueno ahorita serían Yo creo que sería Como los 300 ¿No? Si yo creo que si serían Como los 300 De ahorita Uy esa Esa Es en grande Sería este Mira un fact file El acertijo Y aquí está el File El acertijo De la línea Legends of Batman El instructivo El batiavión El batplane Exacto Padre Los instructivos Siempre son la onda Y siempre lo primero Que pierdes Jungle track Es cuando Batman Ah si ahora En la jungla Ahora en el espacio Ahora Batman Sobre ruedas Porque había que sacar Línea de figuras Porque pues eso es Lo que estaba Lo que estaba de mola Mira este está increíble Porque tiene lenticular Ajá Aquí está el Killer Croc En lenticular Que chulada De la fuerza ninja Ja 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 Mira Instrucciones para armar De la batihueva De Batman Mira Así te llegaban Por mail Kenner Productos Estos son los de metal Mira te acuerdas de esto Tú eres fan Tú te inscribiste Al Club Kenner No la verdad No lo hice ¿Tú si? Yo si Tengo mi tarjeta De Club Kenner Y me llegaba Cada vez te llegaba Un catálogo Ah ok Lo nuevo que venía De Kenner Pero tu nombre Y toda la cosa Ah eso estaba muy padre Y decía Lo que va a llegar Nunca supe Para que sirvió Pero tengo mi tarjeta De Club Kenner Y algunos catálogos De la época Estos eran de los de metal Mira Los recortes de periódico Del teleguía ¿No? Seguramente Si De hecho si Estampitas Eso también De la época Como les comentaba Al principio Batman tenía que estar En todos lados En todos lados Literalmente O sea Esta es la cartera De Batman Mira Yo me había prometido Que algún día Iba a tener un bocho Y le iba a poner Un pedal de Batman ¿Es un pedal? La goma Que va para el pedal Órale Y si me acuerdo Que hubo pedales De Batman Para los carros Yo en mi bicicleta Tenía una cosa Que le ponías enfrente Y era de Batman Y tenía mi ring De la campanita De Batman Y tenía unos reflejantes De Batman En mi bicicleta Órale Que padrísimo Estos 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 ya son de Spider Estos son de Spider-Man Spider-Bite Batman Batman Mira Tarjetas Las tarjetas De Batman De Batman Begins De los sticks Te acuerdas Que antes En el cine Te daban este catálogo Si Es verdad En Cinemex Estaba bien padre Te decían Lo que Las películas Que iba a ver En la semana En la semana En el mes Y este Venía el catálogo De las películas Que no debes De perderte Ahora siguen Ahora tú lo puedes Ver online Y ya Ya no existen Estos coleccionables Mira Un murcilaguito De marinela Ajá Y pues bueno Aquí tenemos Más recortes Y pues con esto Estamos terminando El primer programa De una serie De programas Que vamos a tener De Batman Aquí con Darks De su colección Para recordar a Batman Porque recuerden Que este año Estamos celebrando El 80 aniversario De Batman Y pues Que mejor forma De celebrarlo Que con todas Las colecciones Y todas las maravillas Que hemos tenido Tenemos O para recordar O para ver Por primera vez Muchas gracias Darks Al contrario Gracias a ustedes Y nos vemos En la próxima En este especial De aniversario De Batman Soy Bernardo Méndez Bye amigos Y yo El 50% C recommend Tarot De El 50% De Donтории El 51% We El 17% De El Decreto Gracias por ver el video.